Corte 44 ¿Qué tal? Muy buenas tardes, le presento la información en este Corte 44. Más de 24 horas llevan en huelga de hambre tres calanderos y aseguran que así permanecerán hasta que sus permisos para trabajar sean liberados por parte de la Unidad de Protección Civil de Animal de Guadalajara. Así lo advierte uno de los trabajadores en huelga, Víctor Hugo Arenas, quien asegura que las trabas para regresar a los permisos de circular y llevar pasaje en sus calandrias se debe a que se niegan a aceptar el cambio a los vehículos eléctricos. Los inconformes, que ya instalaron una casa de campaña para pecnoctar, aseguran que no aceptarán más promesas sin papeles firmados y que no admitirán condiciones para recibir sus permisos. Aquí escuchamos a Víctor Hugo Arenas. Sí, vamos a seguir aquí hasta que tengamos alguna respuesta. Queremos trabajar y queremos el permiso. Entonces, es todo lo que le estamos pidiendo a Alfaro, no le pedimos otra cosa. Alfaro y a su gabinete, a Marilyn y a este Anuar, nomás que nos den nuestro permiso para trabajar. Como andan los otros excompañeros que se cambiaron, queremos trabajar, es todo. En más información, el Juzgado Segundo de Distrito en materia civil avaló que se pueda realizar el desalojo de los ejidatarios de El Zapote, que tienen más de 10 días posicionados en el área del estacionamiento del aeropuerto de Guadalajara. Sin embargo, los ejidatarios y sus abogados consideran que ese fallo es erróneo, pues ellos cuentan con una suspensión legal del plan otorgado por el juez noveno de distrito en materia administrativa para permanecer en el lugar. Los ejidatarios de El Zapote señalan que si en las próximas horas son desalojados, ellos regresarán una vez más para ejercer sus derechos y retomar el control del estacionamiento. Le agradezco por su atención. Le invito a continuar con la señal de Canal 44. A continuación, con señal deportiva de Sergio Navarro y Eduardo Maldonado. Y en una hora, más información.